Señoras y señores, el Madrid es 29 veces campeón de la Copa del Rey. Es un Madrid Fútbol Club Barcelona. Es un partido que capta la atención en más de 150 países en directo. The place to be en el mundo del baloncesto. Aguanta Satoransky, otra vez para Parker, presiona Gaby Deck, mete la mano Campasso, va a robar el Real Madrid. Ahí viene el Faco, está a la cocina, tiene una cinta, Chicho, terremoto Campasso. Empieza a tomar temperatura en Real Madrid. La pide Kalin, echa el poste bajo, ahí viene Kalin, a Deca para Billy, Billy con Tabárez, se quiere dar la vuelta, que reverso y el tapón de Tabárez. 19-14 en el marcador, viene Nicola Provitola. En el intercambio defensivo con Zanand Musa, ahí puede sufrir Zanand de 3, la Pro... ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Otra más! ¡Solo red! Y ahora es el Real Madrid que se puede poner por delante si encuentra el acierto en este ataque. Sergio Rodríguez con el balón. Rodríguez que pase para Mario Gasonia, que la revienta a dos manos, pero la asistencia deliciosa es de Sergio Rodríguez. Estaba mirando con un ojo a Poirier y con otro a Gasonia. Esto vuelve a estar empatado a 36. Sergio Yui. Se desbloqueaba Poirier. ¡Garraza! De Balsán Poirier. Y hay falta personal de Jean Vesely. Problemas para el chacho. Se ofrece que eso le va a matar a Jabari. ¡Viene Jabari, viene Jabari, viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Jabari, Parker! ¡Papá! ¡El mes del afro! Cuatro segundos y medio le quedan al Barça. Manda por uno el Madrid. Ahí la tiene Darío Brizuela. Arranca la moto la mamba vasca. Sigue Brizuela, Brizuela para Kalinis de tres. ¡Choc! ¡Madre mía! ¡Triple de Kalina! ¡Triple del Barça! Para cerrar una primera parte de alto voltaje. 4-3, 4-5. Se le acaba el tiempo al Barça. Quedan tres para lanzar. ¡Ahí aguanta Rocas! ¡No! ¡El rebote Bessel! ¡No! ¡Jan Bessel y la revienta a dos manos! La Pro busca línea de pase, no la encuentra. Va a recuperar Campazo, viene con el Gaviteca, aguanta el Tortuga. ¡Y para abajo! ¡Gabriel Alejandro D, canasta del Real Madrid! Y todo nace de esa agresividad, uso de manos de Paco Campazo. Y ahora el Barça puede empatar o ponerse por delante. Se encuentra el acierto en este 5-5. Brizuela. Brizuela para Mili Arrancómez. Circula exterior el equipo de Ruché Grimao. Al poste de Jabari, tira un reverso. ¡Poste de Jabari para abajo! ¡La falta es de Tabárez! De nuevo con todos ustedes, se están viendo destilar por el parque de José María Martín que encarpera una representación de los ocho equipos participantes de la Minicopa. Campazo le presiona Kalinic. Aguanta el Faco, afuera para el triple de Jabu. ¡Sef! ¡Guau! Lo tiene que parar Ruché Grimao porque, señoras y señores, se escapa el Real Madrid. 7-7-6-8. Pésel en la pintura. Está abierto Satoransky. Viene en la ayuda. Van Zampuarié. Aguanta Satoransky. Vaya tiro ha levantado. ¡Qué canasta! ¡De Tomás Satoransky! ¡Espectacular! En Euroliga estaba por encima en la media taponadora. Incluso Teddy Tabárez en lo que va de temporada. Ahí la juega el Faco. El Faco la pone arriba. Llega por ahí. ¡Y la revienta para abajo! ¡Factor Poiré! ¡Tiempo muerto de Ruché Grimao! Porque se escapa el Madrid en el marcador a 2'55 del final. 10 para lanzar en el crono de tiro del Madrid. Campazo se la juega desde ahí el Faco. ¡Vaya! ¡Triple de Facundo! ¡Campazo! ¡Triple del Real Madrid! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El Real Madrid, señoras y señores! ¡Es campeón de Copa del Rey! ¡9-6-8-5! ¡Qué final! ¡Qué batalla! ¡Qué partido! El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe, entregando a Alex Sabrines, al capitán del Barça. El trofeo de subcampeón. Ha hecho un torneazo el FC Barcelona. Y el MVP, Movistar, para Facundo Campazo. Bueno, lo decíamos. Había varios candidatos, ¿eh? Sí, pero es verdad que yo creo que el más regular, vamos a decir, yo creo que ha sido Facu. El presidente del ACB, acompañado de la ministra de Educación, Pilar Alegría. Van a entregar exa-equo a Rudy Fernández y a Sergio Llull. El trofeo de campeones de la Copa. Ahí lo tiene Sergio Llull, señoras y señores. El Madrid es 29 veces campeón de la Copa del Rey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!